Vamos con otro goleador, vamos con Tevez. Vamos. Buen juego. Por el momento, por el momento nos gustó al principio la presión de ellos, pero bueno, creo que estuvimos bien y se nos dieron las cosas. Con el segundo mal y con el izquierdo. Sí, sí. Pero la idea era que... Pensé que Mario me la iba a agarrar al principio y cuando dije que empezaba a correr dije, no para, estaba bajo el arco. ¿Pero no te pusiste nervioso a Dios? No, la agarré me iba a mordir igual, pero quería que llegue al arco. ¿Cuál fue tu primer gol? No, el segundo, contra Juspuy fue. Muy claro. ¿El año pasado? Sí. A ver, ¿qué hacías ahí? Porque vos decías, vi que Mario empezó a correr. Pero te pusiste el segundo, padre. Porque cuando voy al área veo que la gente, no sé quién más estaba que arrastró todo para el primero. Claro. Y dije, si llega a pasar, no le... Suena canche. No, mentira. No, dije, si llega a pasar, llego. Así que me cayó ahí. Es una demostración que tienen con ti para venir. Sí, 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 recontra. Hay unos jugadores, un plantel bárbaro, hay buen clima, el grupo está excelente. Así que nada, estamos ilusionados. Pero bueno, hay que laburar muchísimo, que queda mucho. Sí, sí, bueno, creo que también lo hablamos, viste, que es la confianza ante nosotros. Y bueno, a medida que también salen las cosas, eso va ganando muchísimo en ese sentido. Y también este tipo sirve para seguir agarrando más confianza todavía y poder llevar a cabo lo que queremos hacer. Ahí está, la palabra de Federico Tevez.